Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. Señor Jefe de Gabinete, el Gobierno Nacional, siguiendo disciplinadamente las recetas del Fondo Monetario Internacional, ordena la reducción del salario familiar para los trabajadores y las trabajadoras y los jubilados patagónicos. Con la firma del decreto 702, su Gobierno, señor Jefe de Gabinete, inicia un ajuste salvaje en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras del sector privado, más los trabajadores del sector público nacional, entendiendo con una visión netamente centralista y carente de toda sensibilidad social, que esta diferenciación entre la asignación familiar de un trabajador en Buenos Aires y uno de la Patagonia es un privilegio inadmisible. cualquier visión desde un sillón muy cómodo desde un despacho, de su despacho, la capital federal, digo su despacho porque usted firmó el decreto, puede tener este error conceptual y confundir un derecho del pueblo patagónico con lo que ustedes plantean un privilegio inadmisible. Yo quiero explicarle, señor Marcos Peña, que la Patagonia no es solo un lugar hermoso, privilegiado para ir de vacaciones o para hacer turismo. La Patagonia es una gran zona tremendamente favorable en cuanto al costo de vida, es una zona donde las distancias son amplísimas, donde el clima nos castiga, sobre todo cuando tenemos tarifazos como los que han habilitado desde el Gobierno. Pero para que usted lo entienda en términos más familiares, señor Jefe de Gabinete, términos que usted no solamente a diario, seguramente si es un consumidor, sino que son familiares, porque le voy a dar datos de una empresa, de un familiar suyo, como la anónima. Comparar simplemente un kilo de nalga en Villa Langostura con un kilo de nalga en La Plata, 140 pesos en La Plata, 249 pesos en la cartelera de hoy de la anónima, una empresa que usted seguramente conoce bien, de Villa Langostura. O vacío, 140 pesos en La Plata, 289 pesos en la cartelera de hoy de la anónima, como para que usted entienda la diferencia del costo de vida, porque creo que cuando firmó el decreto no tuvo en cuenta esto, honestamente hay una gran insensibilidad, y lo peor de todo, un desinterés muy grande por la Patagonia. El transporte colectivo, 10,50 en la capital, 19 pesos en Neuquén capital. Un pasaje de Chosmalara a Neuquén, 380 kilómetros, 1.076 pesos. Un pasaje de Buenos Aires a Rosario, 340 pesos, 470 pesos. Hay una gran diferencia, no solamente en las distancias, en el clima, sino en el costo de vida. Y creo que cuando toman esas definiciones, se les nota esa insensibilidad y el desconocimiento acompañado de un gran desinterés. Pero además, señor jefe de gabinete, y voy a ser lo más rápido posible, junto a eso también han eliminado la posibilidad de que uno de los dos en el descuento de ganancias de los cónyuges pueda deducir, antes eran los dos, ahora uno solo al hijo. Eso también afecta a los trabajadores patagónicos, porque en la Patagonia se paga más impuesto a las ganancias que en el resto del país. Justamente porque tienen una asignación por zona. Yo quiero preguntarle, señor jefe de gabinete, además de explicarle que afecta a 120.000 trabajadores las dos medidas combinadas, son 140 millones de pesos por mes, menos que van a caer en la provincia, y eso también va a afectar en las ventas, en el consumo en general. Pero básicamente lo que le quiero preguntar es si usted tiene idea cuántos trabajadores realmente afecta la quita de zona en la asignación familiar, a cuántos trabajadores afecta la resolución de la AFIP de que uno solo pueda deducir y no los dos, cada hijo. Y si es verdad, y esto no lo dice ningún medio de los que ustedes llamaban antes oficialistas, sino que lo dice TN, el gobierno negocia con las provincias de eliminar el plus del 40% a los jubilados. Porque si consideran que es lo mismo una asignación familiar en capital, como lo hizo usted desde su despacho firmando ese decreto, yo tengo miedo que esto también sea cierto y usted considere que es lo mismo un jubilado, el costo de vida de un jubilado en Buenos Aires, que uno de Santa Cruz, de Río Gallegos, de Chubut o de Neuquén. Y también le quiero preguntar si es verdad esa información, porque este medio siempre tiene una llegada importante al oficialismo. Y también, para terminar, si usted, sinceramente y muy sencillo, considera de verdad que el costo de vida en La Plata, en Avellaneda, es el mismo que en Río Gallegos, que en Comodoro de Rivadavia, o que en San Martín de los Andes o Chosmalas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.